¿Qué es la tergiversación y investigación histórica? La ETA, 1960-2005, la época de Setién, Arzayus e Ibarreche. Como ustedes pueden imaginarse, se han imaginado ya con toda seguridad, estamos hablando de don Ricardo de la Cierva. Don Ricardo, muy bienvenido a La Linterna. Buena, bien hallado, don César. Bueno, yo le tengo que plantear algunas preguntas que usted responda en su libro, que a mí me parece que son muy interesantes. La verdad es que es un libro que da para charlarlo en gasoras, porque está realmente cargado de documentación y cargado de un contenido interesantísimo. Pero yo me tengo que centrar en algunas cuestiones muy concretas. Primera cuestión. ¿Cómo se inicia realmente la banda terrorista ETA? Bueno, la banda terrorista ETA se inicia en la casa de ejercicios que los jesuitas en aquella época tenían en el ratón de Getaria. A mí me lo dijo esto un jesuita que por revelar esto y otras cosas ha estado preso muchos años en Loyola, en Loyola considerada como cárcel canónica, y esto sucede en el año 1959. Es cuando un grupo de personas muy relacionados con los medios católicos, con los medios de la iglesia, con algunos sacerdotes, con sacerdotes de la compañía de Jesús y de otras órdenes religiosas como los capuchinos, y con sacerdotes del credo secular que se creían muy avanzados, que eran revolucionarios, que dirigían las juventudes de acción rural católica, todo este magma se reúne con una fortísima impronta clerical en la casa de ejercicios de la zona de Getaria, y dan origen a la primera ETA, que es un poco la ETA de siempre, pero bueno, es el primer grupo que asume las islas, Euskadi, Ta, Alcatrazuna, y bueno, Euskadi y Libertad, empieza siendo mentira desde el principio, porque aquello de Libertad tenía más bien poco, y están una temporada estudiando, formándose, es decir, creando una teoría. El primer asesinato, hay un asesinato casual prácticamente al año siguiente, pero el primer asesinato no va a ser hasta 1968, en las afueras de Tolosa, cuando Xavi Echevarrieta asesina a un guardia civil, el señor Pardines, y es decir, están durante ocho o nueve años preparándose, teóricamente, para luego después asumir la dirección del que llaman Movimiento Nacional de Liberación Vasco. ETA significa una ruptura con el PNV, son primos hermanos del PNV, es simplemente un desgajamiento más dinámico del PNV, ¿cuál es su relación con el Partido Nacionalista Vasco desde el inicio? Bueno, yo creo que teóricamente son hijos del PNV, es una generación siguiente del PNV, lo que pasa es que no hay tal desgajamiento porque no hay nunca ruptura, es decir, ETA, y eso se dio con una claridad meridiana, en el momento en que estando ETA, pues en las últimas, con el asesinato de Miguel Ángel Blanco, el PNV, concretamente el señor Arzayuz, acude en auxilio de ETA y, bueno, reorienta toda la política de nacionalista hacia el pacto de Lizarra, porque la reacción de toda España, e incluso del PNV, ante el asesinato de Miguel Ángel Blanco, fue tan tremenda y tan inesperada para ellos, porque contradecía a todo el andamiaje teórico que habían ido articulando en sus diversas configuraciones de ETA, que de alguna manera piensan, bueno, a estos chicos hay que ayudarles, porque si no van a desaparecer. En efecto, en aquellas manifestaciones de las manos blancas, después de aquel terrible asesinato en que el pobre Miguel Ángel Blanco estuvo prácticamente 48 horas llorando y desangrándose, hasta que ya murió, y esto se supo enseguida, y fue una reacción tan terrible de toda España, desde el rey y la casa del rey, hasta prácticamente el último borde civil, y muchos, muchos miembros del partido nacionalista básico que eran personas de bien y que no pudieron tolerar aquel espectáculo espantoso. Y entonces, es cuando entonces Javier Arzayuz, que hasta entonces había fingido ser hostil a ETA, acude claramente en socorro de la banda terrorista y, bueno, dirige la política conjunta ya de PNV y de ETA, pues de forma que los fines, que siempre habían sido los mismos, aunque los medios eran distintos, pues ya se confunden los fines y los medios. ¿Cuál es la ideología entonces de ETA? O sea, fundamentalmente es una ideología de carácter nacionalista que va más allá del componente marxista que siempre se ha adjudicado la banda, o que se ha adjudicado prácticamente desde los primeros años. Fundamentalmente la ideología de ETA, si se puede llamar a eso ideología, es una ideología revolucionaria, una ideología ultranacionalista, anti-española, y el anti-españolismo está todavía más acusado en ETA que en el PNV, en el PNV, en la Arana, que es la base de todo el resto del Partido Nacionalista Vasco. Entonces, la necesidad de hacerse con una ideología moderna, pues se debe a Federico Krudvik, de la Iglesia, que es un filólogo estimable, un chico de antecedentes nazis, apellido germánico, como digo, buen filólogo, que llega a dominar el eusquera, y además de dominar el eusquera, está empeñado en imponer la modalidad de esquera batúa, es decir, esquera unificado, esquer batúa quiere decir izquierda unida, pues eusquera batúa, o euskara batúa, es el euskera, o euskara unificado, es decir, artificial, los trece dialectos vascongados, que algunos de ellos no se entienden absolutamente nada, en otros puntos de euskadi, o de euskadi en el sentido amplio de la palabra, en la parte francesa, en la parte navarra, y en la parte vasca, pues ese euskera batúa, se trata de hacer con la lengua vasca, lo que hicieron el primer tercio del siglo XX, los catalanistas con la lengua catalana, sobre la base del catalán de Barcelona, que es el barcelonés, que es la clave del nuevo catalán, pues y separándose en todo lo posible del castellano, se crea un catalán artificial, que es el que ahora gozamos, y que tiene por eso más dificultades, o más diferencias con el valenciano, de lo que tendrían otras modalidades de catalán, pues esa es la lengua, como puro instrumento de una unificación política, y además con modelos que los filólogos iniciales, Crudvid y compañía, toman sobre todo del modelo israelí, es decir, de los israelíes cuando muy poco después de empezar el siglo XX, quieren resucitar el arameo como lengua clave del nuevo hebreo, pues lo que hacen es precisamente esto, es hacer una especie de arameo batúa, y los vascos imitan, pero punto por punto a Pompeu Favra, hay mucha documentación sobre esto, y el que lo consigue sobre todo es Federico Crudvid, lo cual no quiere decir quitarle mérito, porque es un filólogo sumamente estimable, que luego después se dio cuenta, porque es un hombre consciente de la barbaridad que había hecho, y que lo que había hecho era contribuir al crimen, y a crear una situación explosiva, irreversible, en revolucionaria, en el País Vasco, que abandonó ETA, tuvo tres años en ETA, y está dedicado ahora a una causa que a mí me interesa mucho más, es la extensión del uso de la lengua griega clásica en todo Occidente, de lo cual sabe muchísimo, y a mí me parece mucho mejor, de lo que yo creo. Sí, yo coincido en eso. Hay un aspecto muy interesante del libro, le dedica a usted un capítulo, a mí me parece además que es verdaderamente notable, que es la posición de ETA en eso que se ha dado en llamar el tardofranquismo, o la agonía del franquismo, o los últimos años del franquismo, ese periodo que prácticamente se inicia con el asesinato del almirante Carrero Blanco, precisamente por ETA, y que llega hasta la muerte del propio general Franco. ¿Cuál es la posición de ETA en ese periodo en el que era previsible que se iba a producir aquello que eufemísticamente se llamaba el hecho biológico, es decir, la muerte del general Franco? Bueno, la posición de ETA no tiene nada que ver, aunque se ha dicho que sí, pero es erróneo, con la convicción de que la eliminación del almirante Carrero supondría el descabezamiento del régimen de Franco, porque el almirante Carrero era la figura clave del régimen de Franco, y por tanto, si se quitaba de en medio el almirante Carrero, el régimen se entería por sí mismo. ETA nunca tiene en cuenta eso. ETA quiere dar un golpe de muchísima trascendencia, lo consigue, lo consigue de manera bastante complicada, que a mi modo de ver todavía no está resuelta históricamente, ahí quedan todavía puntos, cabos sueltos, muy delicados, y entonces ETA lo que pretende es eso, bueno, primero asegurar la preponderancia de lo que se iba a llamar enseguida la ETA militar, es decir, la ETA terrorista por el terrorismo, sin ningún tipo de paliativos, sin ningún tipo de treguas, no, 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 es la consagración de las diversas formas de ETA de lo que se llamaría la ETA militar, es decir, la ETA radical absoluta, que destrozara lo que quedaba del régimen, que ellos creían que quedaba todavía menos de lo que realmente quedaba, pero no era así, quedaba todavía mucho régimen, pero ellos cometieron el, creo yo, el error de despreciar lo bastante que quedaba todavía del régimen de Franco y trataron de que aquello se cayera solo, prácticamente sin ningún esfuerzo. Bueno, se produce la muerte del general Franco, se produce la transición, la aprobación de una nueva constitución, que es la constitución de 1978, durante ese proceso de transición, ¿cuál es la posición que mantiene el PNV y cuál es la posición que mantiene ETA? Pues es una posición muy semejante, es una posición muy semejante, que en primer lugar está muy combinada, mucho más combinada de lo que se ha dicho por parte del Partido Comunista, con el Partido Comunista, es decir, Carrillo ha dicho muchas veces, en diversos tractos de sus memorias, que ETA representa a los patriotas vascos y hay que apoyarla totalmente y el Partido Comunista se vuelca en el apoyo a ETA. Todo el problema del asesinato del almirante Carrero y todo el apoyo que da el Partido Comunista a ETA en todo ese periodo, es una prueba clarísima. Es decir, pero si a mí se me dice en una sola palabra, decir una sola palabra que resuma cuál es la posición de ETA en sus diversas ramas y del Partido Nacionalista Vasco y del Partido Comunista, por tanto, en este periodo, en este extraño tripartito que forman en aquel momento, yo la única palabra que diría es Navarra. Navarra es la clave de la estrategia, no de la táctica solamente, la clave de la estrategia de ETA y del País Vasco, como es la clave de los escritos de Sabino Arana. Es decir, es sabido que Navarra es, digamos, el territorio originario de los primitivos vascones. Entonces, son los vascos más vascos, ¿no? Luego ya lo que pasa cuando invaden en el siglo V, al principio, los vascones invaden la depresión vasca y ya asimilan a los bárdulos, caristios y autregones y luego, inmediatamente después, se combinan también con los vascones. Bueno, y aquello se va formando el gran magma vasco. Pues, Navarra es el centro de ese territorio. Además, es el centro de las esencias vascas. Los vascos primitivos están ahí, lo comprendió muy bien Pompeyo cuando fundió su ciudad, fundó su ciudad, la ciudad de Pompeyo, Pampeluna, en Pamplona, en Iluña, ¿no? Entonces, Navarra es el, digamos, el territorio central que además tiene para los, la estrategia revolucionaria de ETA y del PNV, que como digo, en esto es exactamente la misma, tiene una característica fundamental. Navarra es un territorio grande con una población pequeña. Las tres provincias vascongadas tienen una población grande en un territorio muy pequeño. Y entonces, para fundar un Estado, que es a lo que siempre ha pretendido llegar el Partido Nacionalista Vasco y, por tanto, ETA, para fundar un Estado viable, que sea económicamente viable, no solamente hace falta hacerse con el territorio que es importante de las provincias francesas vascas, sino, sobre todo, hay que unificar, incluir dentro del País Vasco a Navarra. Y, por eso, en la discusión constitucional, que sería muy importante volver a leer ahora los debates de la Constitución, sobre todo en el Senado, que es donde se ve más claramente de este designio. Nosotros, los senadores de UCD, hablamos muchísimo con los senadores vascos. Había senadores vascos de una gran talla humana y de una gran categoría personal, con los cuales parecía que se podía hablar, y se podía hablar, se podía hablar excepto cuando llegaba el tema de Navarra. Cuando salía el tema de Navarra, todos relacionaban como el más duro militante de ETA, aunque fuera lo más moderado de los senadores del PNV. Y, entonces, el objetivo de Navarra, que veo que ahora está brotando otra vez, ahora cuando todavía no tienen ni siquiera garantizado que, aunque ellos creen que sí, que después de lo de Cataluña les va a tocar la hora al segundo Paneo de Arreche, Bueno, pero esto es pensando en Navarra, sobre todo pensando en Navarra. Y, por eso, decía antes que la primera etapa de la transición, la obsesión que se nota en el Partido Nacionalista Vasco, y se denota demasiado, porque eso alertó mucho a los navarros, y, por eso, las primeras elecciones libres que se dieron en Navarra fueron precisamente los valles vasco parlantes de Navarra, aquellos en que menos votos sacó el Partido Nacionalista Vasco, y la ETA. Lo cual es bastante significativo. Visto ahora con una perspectiva de tiempo de casi tres décadas, poco menos de tres décadas, ¿se fue muy generoso con los nacionalistas cuando, por ejemplo, se discutió el Estatuto de Guernica, cuando se redactó, por ejemplo, el título octavo de la Constitución? Se fue enormemente generoso. Eso, bastante gente en la UCD nos dimos cuenta, hicimos todo lo posible para que no sucediera, pero no se pudo hacer, absolutamente nada. Me apena hablar de Adolfo Suárez teniendo en cuenta cómo se encuentra ahora y con todo el enorme respeto y afecto que yo le tengo, pero las cosas son como son. asombra leer en todas las memorias e historias escritas por don Javier Arzayuz el inmenso aprecio que siente por Adolfo Suárez. No habla de ningún político español de la época con tanto afecto como de Adolfo Suárez. Es curioso. Bueno, quizá un poco con la excepción de Francisco que también tiene para él palabras muy amables, pero con Suárez es que se desborda porque de verdad que todas estas que nosotros creíamos exageraciones, eso de que a los etarras se les amnistiara y no una sino más de una vez y se les pusieran un avión con un millón de pesetas y se pudieran marchar al lugar de Europa que quisieran y todo eso, esas fueron decisiones personales de Adolfo Suárez. Él estaba completamente entregado porque tenía un mesianismo parecido al del señor Rodríguez Zapatero en este momento que él cree, Suárez creía que él estaba llamado a conseguir la pacificación de Euskadi y se lo habían dicho sus amigos los vascos además y le habían prometido que sí y entonces él les dio a los vascos bastante más de lo que los vascos esperaban. Es decir, nunca le pidieron a Suárez de los vascos tantas cosas como de hecho hicieron y entonces la generosidad hecha con la mejor de las intenciones. Suárez estaba convencido de que si se les daba, se les abrumaba la generosidad ellos iban a responder pues acercándose a España y haciendo algo parecido a a un principio de lo que luego serían las treguas, ¿no? Bueno, el resultado fue el contrario. A ese exceso claro de generosidad con la cual no estaba de acuerdo toda la Unión del Centro Democrático ni muchísimo menos ni todo el PSOE tampoco, ni todo el PSOE pero fue un exceso ese exceso hizo que los vascos nacionalistas tanto de Tarras como de Tarras pensaran que que esa generosidad era una una muestra de debilidad lo cual no era verdad no era cierto no era cierto eso ahora tomó muy en serio la represión de ETA pero la impresión que dio fue esa y entonces pensando los nacionalistas vascos que eso era debilidad pues pensaron como esto parece que el techo no existe vamos a seguir presionando a ver hasta donde llegamos porque al principio las peticiones formales que hicieron los nacionalistas vascos al principio en la época de la constitución en el congreso y en la primera época de la constitución en el senado eran muchísimo más moderadas de los que de lo que después fueron bueno es una de esas lecciones de la historia que parece que algunos no las han aprendido yo tengo que hacerle una pregunta antes de pasar a la publicidad que me parece obligada precisamente por el subtítulo del libro por el primer capítulo del libro y sobre todo por el capítulo quinto que es un capítulo que se titula la degradación y perversión de la iglesia vasca Setién cuál es el juicio final que este libro presenta sobre Setién bueno precisamente si alguna originalidad tiene mi libro es conceder desgraciadamente a la iglesia vasca un papel central en la evolución del nacionalismo vasco y de ETA yo además nadie me podrá decir que no he dado nombres he dado todos los nombres todos los nombres en la ETA en buena parte es hija de la iglesia vasca pero en buenísima parte entre los curas pistoleros más notorios pues eso hay sacerdotes y hay sobre todo religiosos hay una cifra que se me escapa por ahí porque yo no quería no haberla puesto pero no tengo más remedio porque es verdad que más o menos en este momento en este momento que estamos hablando el 70% de la iglesia vasca es nacionalista es nacionalista radical o moderada bueno yo niego la diferencia entre radicalismo y moderantismo en esto porque seguramente el nacionalista vasco más radical que existe es monseñor Setién yo he estudiado muy a fondo a monseñor Setién muy a fondo lo he estudiado en sus propios libros he seguido su carrera con todo interés es una persona de una inteligencia iba a decir diabólica no sé si a lo mejor me paso un poco pero desde luego no es angélica es una inteligencia muy despierta muy profunda y que además ha conseguido ganarse alguna buena parte de la opinión en Roma él hizo la estudió teología en la gregoriana en Roma con los jesuitas y la obsesión de su vida ha sido siempre inscribir al nacionalismo vasco radical en una clave ética y yo por eso en vez de ver porque claro la conferencia psicopal española con muy buen acuerdo en un libro espléndido que es la la iglesia y el nacionalismo vasco que recoge documentos publicado en la vac y es un libro imprescindible en el cual hay varios libros varios no libros no hay varios capítulos y bastantes artículos y pastorales monseñor setién algunos perfectamente explicables se tienen muy listo no pone todos los huevos en el mismo cesto y entonces pero uno que se llama así precisamente uno de los es un opúsculo grande de 100 páginas se llama nacionalismo vasco y juicio ético y hay otro muy parecido con un nombre también muy parecido el sistema que sigue que sigue monseñor setién es encarga la primera parte del libro que es la mitad a un profesor a un catedrático de universidad generalmente de ética sea del seminario de de vitoria sea de donde sea preferentemente del seminario de vitoria y este señor pues hace un estudio histórico del nacionalismo vasco o de la eta según los casos y una vez que esto que ha ido por delante monseñor setién que es muy listo no se mete nunca directamente en la historia él por ejemplo no dedica ningún análisis a la clave de la historia del pnv que es la historia según sabino arana a la cual yo dedico todo mi primer volumen porque me parece fundamental es decir el primer volumen de sabino arana consta del del librito de su primera obra vizcaya por su independencia que es la historia de las cuatro batallas campales según sabino arana que los vascos riñeron contra leoneses y castellanos bueno esas batallas campales que cita sabino arana con todo lujo de detalles la primera es la de arrigoriaga la última es la de murguía tienen un una pequeña dificultad las tres primeras no existieron jamás la batalla de río de rega que es la donde luchan y derrotan a a rey de león a bordoño segundo y lo hacen bajo las órdenes de ya un suría que es un el caballero blanco que es un personaje legendario que como aitor jamás existió bueno pues esa es la primera y la última que es la de que es la de la de murguía la de munguía esta batalla sí que existió pero la jefe de las que llama sabino arana tropas vascas se llamaba isabel la católica es decir era la hermana de henrique iv no está mal no está mal porque era una guerra civil entre castellanos y que fue la reina isabel la católica todavía no reina de castilla pero ya jurada como heredera de castilla que derrota a las tropas de oñaz de la de la hermandad de oñaz de los parientes mayores cuyos jefes eran los de loyola era sainacio de loyola era íñigo de lópez de oñaz y de loyola es muy curioso que la soberana española a quien más elogios dedica sabino arana en todas sus obras es isabel la católica que fue a la vez la misma persona que mandó derribar la casa de loyola si ustedes van ahora a la casa de loyola verán como los dos primeros pisos son de piedra pero el tercer piso y la parte alta son de ladrillo porque los líderes católicos desmocharon la casa porque era la casa solar de oñaz que había estado en contra de isabel la católica en la batalla de munguía bueno es curioso que sin embargo a quien nombra sabino arana también tenía facultades para nombrar patronos patrono supremo de la nación vasca es San Ignacio de Loyola pero es que la coherencia no fue nunca una característica de don sabino persona que a mi me produce una gran compasión porque creo que debe sufrir muchísimo en su vida y porque tuvo que darse cuenta de que lo que estaba diciendo bueno las obras completas de sabino arana tres tomos no las busquen ustedes en librerías del país vasco porque no las encontrarán yo las encontré porque tengo un hijo que es un librero formidable que me encontró las obras completas pero quedan por ahí algunas sueltas pero que es imposible encontrarlas porque por eso hablo yo de Noé también porque es que Noé es un personaje fundamental de la historia vasca un mismito de Noé Tuval fue precisamente el primer vasco que vino por el Mediterráneo no se sabe bien si por tierra o por mar llegó a la estrecha de Gibraltar y vio que había dos grandes columnas que eran las columnas de Hércules que estaban envueltas en la bandera roja igualda eso dice sabino arana no lo digo yo roja igualda y bueno entonces dijo dijo Tuval el nieto de Noé y padre de los vascos bueno pues ahora los que tengan color más rubio ojo más azules esos que conquisten España y se vayan para arriba y los que tengan color más moreno y tal que se vayan a África y que tomen África y entonces así fue bueno así es como describe la toma del estrecho por los vascos el señor Sabino Arana es que esto los vascos que son inteligentes no pueden admitir que eso sea su fundador pero sin embargo tampoco puede se atreven a quitarlo yo tengo todo ese ese artículo de Sabino Arana en que habla de Tuval ante las columnas de Hércules lo tengo en el primer tomo mío transcrito íntegramente porque bueno cómo llegan después a Cataluña y Barcelona quiere decir la tierra de los dormilones porque estaban todo el día durmiendo y por eso siempre vencían los enemigos bueno para qué vamos a decir toda semejanza entre Sabino Arana y la historia es simple coincidencia no hay nunca ninguna semejanza y por eso como desgraciadamente toda la historia del nacionalismo vasco desde Sabino Arana se funda en el libro Vizcaya por su independencia y se funda en unas en cuatro lecciones de historia de las cuales tres se refieren a batallas que no existieron y la cuarta es una batalla ganada por Isabel la Católica que no es precisamente muy enemiga de la unidad nacional pues claro eso no se puede publicar y por eso están los libros existen y con mucha recomendación puede uno hacerse con los libros vamos a hacer una brevísima pausa publicitaria y regresamos inmediatamente con la continuación de esta entrevista que estamos haciéndole a don Ricardo de la Cierva con motivo de este tercer volumen de los hijos de la gloria y la mentira esta historia de los vascos desde Noé al plan Ibarreche regresamos con la continuación de esta entrevista y con la continuación de nuestra tertulia de análisis político en la línea pues ya estamos de regreso en nuestra tertulia de análisis político continuamos con nuestra entrevista a don Ricardo de la Cierva por este tomo tercero final de hijos de la gloria y la mentira que tiene como subtítulo el clerical nacionalismo y la ETA 1960-2005 la época de Setién Arzayus e Ibarreche y siguiendo lo que es la práctica habitual aquí en La Linterna yo en estos momentos paso los trastos de interrogar a mis contratulios doña Esther muy buenas noches don Ricardo usted ha hablado del expresidente Adolfo Suárez en la entrevista que le ha hecho César y ha dicho que hubo un momento en el que se creyó el pacificador que estaba llamado a ser el pacificador de Euskadi yo creo que en algunos casos la historia se repite y podemos estar en este momento ante otro presidente del gobierno que se cree llamado o que cree que ha sido llamado para conseguir la paz en Euskadi y él además está convencido de ello la diferencia usted decía que la generosidad de Adolfo Suárez entonces se interpretó como una debilidad y es verdad que ilustres políticos incluso socialistas después de 30 años han reconocido que en las concesiones o en las cesiones que se hizo al nacionalismo vasco y también al catalán pues que no la historia de España ha demostrado que el resto de la sociedad española no ha sido correspondida ¿qué le puede llevar a pensar a un presidente del gobierno como el actual que la ETA actual no es la ETA de hace 30 años y que está dispuesta a no seguir defendiendo sus reivindicaciones históricas como por ejemplo Navarra la territorialidad que decía usted que es una de las claves de la historia de ETA bueno quizá me digan ustedes que yo barro para adentro y entonces actúo movido por la deformación profesional de historiador pero creo que en este caso no es verdad sino que la verdad es que tanto el señor Rodríguez Zapatero como Don Adolfo Suárez no tenían ni idea de historia vasca cosa que es muy corriente y muy normal porque si uno se lee los textos oficiales del gobierno vasco sobre historia vasca todavía saben menos de historia vasca que lo que sabían estos dos presidentes y desgraciadamente la historia vasca ha sido siempre muy mal escrita siempre envuelta en leyendas el gran inspirador de Don Javier Arzayuz es un jesuita ilustrado del siglo XVIII el padre Larramendi hombre inteligente y que es interesante sus volúmenes de historia de la hipóscua tiene mucho interés pero están llenos de terribles equivocaciones que naturalmente ha asumido Arzayuz Arzayuz en su libro del cual hemos hablado antes entre paréntesis el libro de Javier Arzayuz las memorias recién salidas es un libro sumamente interesante es un libro fundamental un libro que dice muchas cosas verdaderas problemas de hecho sobre la transición tiene muchísimos y muy importantes pero Arzayuz de historia vasca anterior al nacionalismo ni una palabra ni una línea de historia de la iglesia vasca que él conoce maravillosamente bien ni una palabra es decir Arzayuz es un hombre más que de errores históricos que no tiene muchos es un hombre de silencios de silencios culpables porque él conoce esa historia muy bien y sin embargo no la no la no la no la comunica y en el caso de Rodríguez Zapatero estaríamos hablando más bien de ignorancia histórica en el caso de Rodríguez Zapatero yo a veces me da miedo hablar del presidente no porque le tenga ningún miedo porque creo que en el fondo es una buena persona y no espero ninguna represalia por su parte pero lo que pasa es que yo creo que lo que tiene el señor Rodríguez Zapatero es una ignorancia de casi todo porque yo no soy jurista pero las cosas que está diciendo estos días sobre sobre la versión jurídica de la posibilidad de que R.I. Batasuna pueda otra vez ser restituida sin más como un partido político legal eso eso es asombroso eso es es negar la esencia del derecho no es solamente el uso alternativo del derecho es el uso esquizofrénico del derecho y eso realmente no se explica a uno como puede ser entonces yo creo que al señor Rodríguez Zapatero que quizá haya entrevisto haya ensoñado la posibilidad de pasar como el pacificador como un nuevo Alfonso XII en el País Vasco pues lo que yo creo que le pasa es que no sé da la impresión de que sus facultades mentales en este aspecto por lo menos no están muy bien asentadas a mí me da mucho miedo mucho miedo cómo está esa cabeza en este momento porque las cosas que está diciendo el señor Zapatero sobre problemas concretos de Cataluña y del País Vasco hacen pensar que este hombre se le ha dado sentido común y parece que lo tenía antes es tremendo yo creo que es un poco el peso terrible de la responsabilidad luego con asesores como don Pepiño Blanco no es extraño que le pasen a uno de esas cosas pero eso es la culpa de quien le nombra sin duda don Gabriel si don Ricardo usted dibuja en su libro y nos ha dado un excelente resumen hace un momento con toda claridad las relaciones entre el nacimiento de ETA y ese medio de determinadas corrientes dentro de la compañía de Jesús usted hace referencia a esa fundación en Getaria y el papel central de Krudvik en el intento de dar una estructura moderna al viejo nacionalismo personaje efectivamente fascinante Krudvik hay algo que yo no acabo de entender muy bien que es cómo se produce la articulación entre ese modelo Krudvik y lo que podríamos llamar el modelo Chavichavarrieta es decir el modelo de la asimilación con lo que son las organizaciones terroristas europeas del periodo de la Guerra Fría en estos momentos gracias a los archivos del KGB sabemos perfectamente cómo el FPLP concretamente que a partir de un momento determinado pasa a ser un eslabón dentro del propio KGB la la absorción aparece firmada por los miembros de la Troika en esos momentos opera digo como el elemento de control y difusión de las distintas organizaciones terroristas europeas y sobre todo de la fijación de su logística en el caso en el caso de ETA se puede en estos momentos realmente establecer como se puede con toda claridad gracias a la caída del muro en el caso del grupo Baden-Meinhof y en el caso por ejemplo de las brigadas ROX en algún caso más se puede establecer en el caso de ETA de un modo documentalmente palpable cuáles son los lazos con la KGB y con el conjunto de los servicios de inteligencia soviético a partir de la segunda mitad de los años 60 bueno yo recuerdo que un día le hice a Adolfo esa pregunta y él estaba completamente convencido de que quien estaba moviendo realmente los hilos de ETA con el fin estas fueron sus palabras de clavar una daga junto al corazón de la OTAN bueno pues esta era la versión de Suárez después no me la explico más quedamos en hablar pero ya después las cosas se fueron por otro camino y ya no hablamos más yo creo si me permite hacer un paréntesis don Ricardo sobre esa cuestión por citar solo dos hechos concretos a mí me consta porque me lo han comentado antiguos agentes del KGB que efectivamente la gente de ETA aparecía por Moscú como aparecían otros en algún caso incluso me llegaron a decir por cierto eran los más bestias de todos pero eso es una opinión que no necesariamente hay que compartir pero estoy pensando en un antiguo coronel del KGB y recuerdo un episodio muy curioso cuando a mí una editorial de Madrid me pide que lea las memorias en ruso del primer embajador soviético en España porque no tenían lectores en ruso y entonces me pidieron que las leyera yo y el embajador soviético el antiguo embajador soviético cuenta que en una entrevista Suárez le cita le señala una mesa llena de documentos y le dice aquí hay unas pruebas evidentes de que quien está detrás de ETA es el KGB y en ese momento que uno espera que el embajador soviético en sus memorias lo desmienta se calla y no dice nada es decir yo no sé si se lo desmintió Adolfo Suárez que hablaron después Adolfo Suárez y él eso lo ignoro pero lo realmente chocante es que en sus memorias el embajador soviético en ese momento pasa a otro tema y no dice absolutamente nada con lo cual a mí me convenció precisamente de que Suárez no estaba jugando de farol en ese momento y sobre la mesa tenía dudas evidentemente a quien habría que preguntarle tal vez sobre eso es a Ivanov que era en estos momentos el ministro de defensa ese era el de las memorias y claro entonces Ivanov que era el hombre del KGB en la época de la transición y ese sí que sabía de lo que pues ese era el autor de las memorias no quería yo mencionarlo pero ya que lo menciona usted es verdad que Suárez decía la verdad aunque a mí no me pudo aclarar más pero que esas rimeras de documentos constituyen una prueba histórica sin embargo yo creo que el espejo en que se miraba sobre todo Federico Krudwig espejo iluminado con luz soviética por supuesto pero era era Argelia era Franz Fanon él de pronto lo descubrió ya quizá un poco tarde pero lo descubrió y porque es que en el número de citas que en el libro fundamental de Krudwig sobre la revolución en Vizcaya más aparece son son textos de Franz Fanon trayectorias de Franz Fanon estaba absolutamente obsesionado con Franz Fanon cosa que a mí me ha extrañado siempre bastante porque yo creo que el problema de Argelia y el problema de Euskadi eran tan absolutamente diferentes más todavía que el problema de Irlanda pero mucho más y entonces pues no sé de qué venía esa obsesión y puede que luego el haberse separado de todo eso pues fue una reacción del propio Krudwig cuando se dio cuenta que el símil no tenía nada que ver pero yo creo que es el que el modelo es el modelo argelino es el que le hace hasta la terminología lo del Frente Nacional Vasco y todas estas cosas viene más o menos de ahí don Alberto bueno lo de Argelia si tiene una explicación en el momento en que se produce o termina lo que ellos llaman la guerra de liberación y llega a vender al poder Argelia se convierte en la patria de todos los movimientos de liberación entre comillas y ahí están los vascos ahí están los irlandeses ahí están todos lo que ocurre es que los vascos van más allá y Argelia durante mucho tiempo sirve de teatro de entrenamiento para ETA como después se enteraría el propio Adolfo Suárez y el resto de los gobiernos de la democracia que mandan gente a Argelia a hablar con las gentes de ETA que estaban allí es decir que don Alberto formule usted la pregunta como dicen las películas americanas está bien intentaré no es son digamos dos dos preguntas que yo me echo muchas veces con respecto al tema vasco y es la siguiente el tránsito cuando se produce el tránsito entre el viejo PNV el viejo PNV que de alguna manera representaba a don Juan Gajudia Guerra con el cual ya hablé bastante y siempre condenaba a ETA en el tono más violente posible aunque era una persona muy pacífica cuando se produce esta digamos asimilación de ETA como instrumento para conseguir ese estado vasco eso en primer lugar y en segundo lugar el tema de los jesuitas yo soy alumno de los jesuitas como muchos cuando yo fui alumno de los jesuitas los jesuitas eran creo que como don Ricardo también eran más bien franquistas vamos yo recuerdo el colegio de Bellavista que allí eran de un franquismo realmente clamoroso ¿cómo es que después se produce ese tránsito entre este franquismo para nada oculto y una serie de personas que en el en la entre los jesuitas ayudan a ETA o forman parte de ETA eso es otra pregunta bueno son preguntas que nos llevan toda la noche porque son tremendas ayer por la noche estaba yo hablando largo y tendido con el cardenal Rouco que está muy interesado también en ese problema porque yo lo dije conviene que como un hombre clave de la iglesia católica en España y presidente que ha sido de la conferencia episcopal sepa vuestra eminencia que yo tengo aquí encima de la mesa yo os enseñé los documentos de la conferencia episcopal española en los años cincuenta no cincuenta no porque no estaba creada se creó en el concilio en el sesenta y dos sesenta y setenta estos documentos me los entregaron a mi dos miembros muy destacados un presidente y un secretario de la conferencia episcopal y quiero que sepa que usted que yo los tengo porque seguramente usted no los habrá echado de menos pero claro bueno que si le interesa yo se los puedo dejar copia de ellos y me dice lo que me interesa es que lo hagas cuanto antes porque son documentos que me interesan enormemente y que los quiero publicar cuanto antes bueno hay muchos en los documentos que tengo yo del Vaticano con relación al País Vasco que son bastante anteriores a esta fase de la conferencia episcopal hay muchos documentos de la iglesia en relación al problema vasco la reina María Cristiana de Habsburgo se preocupó enormemente de las desviaciones de los jesuitas respecto a la iglesia católica y respecto a España y tuvo una correspondencia con León XIII que pone los peros no punta esa correspondencia o sea la cosa viene de muy lejos me ha llegado a mi la cosa viene desde muy lejos desde muy lejos incluso desde antes de la creación de la diócesis de Vitoria que hubo grandes problemas para crearla y en mi libro hago bastante alusión a todo esto entonces el problema está en que el problema está en la guerra civil como en tantas cosas los vascos nacionalistas no han asumido nunca la guerra civil toman la guerra civil y la actuación del PNV en la república que hablo yo mucho de eso en mi tomo segundo de una manera muy poco objetiva muy poco seria y el hombre clave en esa desviación es el primero en Dakari José Antonio Aguirre al cual yo le dedico todo mi segundo tomo porque es interesantísimo sus relaciones con el departamento de Estado norteamericano la conversión de todo el exilio vasco en una red de servicios secretos a favor del FBI cuyo jefe era el propio Aguirre que era agente principal del FBI tengo ahí el descubrimiento de los documentos que los descubrí en internet nadie luego los han luego los han los han vetado pero cuando yo los pude descubrir estaban ahí abiertos a todo el mundo bueno entonces yo creo que el el viraje el viraje del PNV porque el PNV pasaba por ser un partido católico de derechas y más vaticanista que el propio Vaticano y sin embargo Indalecio Prieto con esa visión genial que tenía de la política española en el año 36 se supo hacer con la buena voluntad de Aguirre y fue el que hizo que el PNV en bloque excepto el de Navarra que se quedó luchando con Franco y el de Álava que se quedó luchando con Franco el PNV se pasara al Bando Republicano que era era absurdo el Frente Popular con el PNV y si es que no había manera de conciliar eso bueno ahí viene la cosa y luego cuando muere Aguirre que muere en el año 60 el año anterior se funda ETA y los dos últimos actos que hace José Antonio Aguirre es recibir a este chico Sillardé y al cual yo lo he conocido después sumamente inteligente y a otros fundadores de ETA lo recibe dos veces en París al principio de 59 y al principio de 60 pocas semanas antes de morir y el giro del PNV hacia lo que va a ser después ETA ya se da en ese momento ese es un momento luego ya viene la fundación formal la casa de ejercicio de Bernica y todo lo demás porque resulta que en el caso de los jesuitas en el santuario de Loyola había un núcleo de jesuitas pro PNV enorme entre otros el que convierte al carlista joven Arzayuz que va a entrar en el noviciado en aquella época en el propio noviciado ese jesuita que lo dice en sus memorias le convierte al PNV bueno pues bueno iba iba a hacer un comentario sobre esto pero no lo voy a hacer le tengo que dar las gracias a don Ricardo de la Cierva por el tiempo que ha estado con nosotros esta noche y recordar precisamente este tercer tomo tomo final de los hijos de la gloria y la mentira que ha editado la editorial Fénix y que tiene como subtítulo el clerical de nacionalismo y la ETA 1960-2005 la época de Setién Arzayuz e Ibarreche don Ricardo muchísimas gracias por este tiempo que ha estado con nosotros en la interna en la interna